En tan solo segundos aquí en Telemundo Primera Edición surge nueva información del caso del hombre acusado de haber matado y hasta decapitado a varios animales en un área de nuestra ciudad. El resto de la historia en menos de 15 segundos. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo Primera Edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Primera Edición. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que surge nueva información en relación al arresto esta semana en dos casos de crueldad animal. Un hombre de 22 años de edad se encuentra en estos momentos en la cárcel y nos dicen las autoridades que podría enfrentar cargos más severos. Marisa Rodríguez Limón nos tiene la información en el siguiente reportaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los hechos se registraron en este rancho que se encuentra aquí a mi espalda, ubicado en la subdivisión del mar. Durante el mes de febrero en este rancho le quitaron la vida a un burro y a un caballo pony. El investigador Joe Baeza de la policía de Laredo dice que este es un caso muy grave de crueldad animal. En la subdivisión del mar dentro de la ciudad se ubica este rancho y justo enseguida de él existe una vereda para caminar. Sí tenían estos animales que simplemente murieron a las manos de una persona de una manera macabra. El sospechoso fue identificado como Ricardo Segura Jr. de 22 años de edad, quien de acuerdo a la información anteriormente había sido detectado dentro de ese rancho. Había un caso donde esta persona fue identificada que estaba en la propiedad ilegalmente. Actualmente lo localizaron, le dieron un aviso a ese punto de que ya no regresara. Fue el 10 de febrero cuando un burro fue golpeado y murió. Después, el 14 de febrero, en el mismo rancho, encontraron a un caballo pony muerto. Lo que fue más sorprendente fue que la persona que manejaba, operaba el rancho, ya era tarde cuando descubrió el animal que había morido. Iba a regresar el próximo día, ya estaba escurriciendo y el próximo día iba a ir para simplemente enterrar al animal. Y cuando regresó el próximo día, la próxima mañana, el animal ya estaba decapitado. Simplemente esos factores nos tenían muy preocupados por la extrema manera en que mataron a estos animales. En Telenoticias le tendremos más detalles sobre este caso. Ahora regresamos con ustedes. Y siempre he escuchado que el que es capaz de cometer tamaña, crueldad y brutalidad con un animal o una mascota, tampoco le tiembla la mano cuando se lo tiene que hacer a una persona. El que mata a un animal es un homicida pasivo, que no le falta mucho para ser activo. Continuando con más información, una familia que vive al centro de la ciudad de Laredo quedó impactada tras un accidente vehicular que desafortunadamente le dañó su propiedad. Sí, otro accidente más a domicilio. Estos hechos, mire, mire eso en pantalla, mire dónde se metió esa camioneta. Le decía, estos hechos sucedieron por las calles Bartlett y Corpus Christi, donde una camioneta derribó un muro de concreto y otras cosas pertenecientes a esa residencia. En las imágenes se puede mostrar que no hubo daños en las luces de señalamiento ni en el poste de luz. Big deal. Pero mire cómo quedó la casa. El departamento de policía de Laredo nos cuenta que afortunadamente no hubo personas heridas en este accidente. ¿Pero quién va a pagar los daños materiales? Por otra parte, varias familias se encuentran disfrutando en estos momentos de uno de los eventos más esperados en estas vacaciones de primavera Spring Break. Me refiero al Festival del Papalote. En estos momentos, este evento se realiza en el Parque North Central Park. Desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, las familias podrán disfrutar de comida, juegos y otras actividades. Autoridades de la ciudad nos cuentan que la comunidad puede llevar hieleras con refrescos, mantas tipo picnic y sillas para acampar. Pero, 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 pero no se permiten bebidas alcohólicas, llevar asadores y mucho menos globos con agua. Guerra avisada no mata soldados a veces. Pero es mejor que pasemos a un primer avance del pronóstico del tiempo de la mano de la señorita Yolanda Villarreal. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos a mitad de semana y vamos a notar que esas temperaturas van a ir incrementando esta tarde una privadita de lo que los espera para este verano. Las máximas esta tarde sí se espera que lleguen a los 80 grados y para ciertos lugares entre los 90 superiores. Así de que todavía también tiene tiempo. Si no ha ido al Festival del Papalote, se espera que dure hasta las 9 de la noche. Pero yo más adelante les traigo más información del tiempo. Y le garantizo que si Yolanda no está en el Festival del Papalote es porque está un carnezazo. La puede encontrar en uno de esos dos lugares. Mire, es momento de hacer un alto en el camino, pero no, no le cambie. No, porque más adelante en la entrevista de la tarde residente de Ubalde hablará acerca de los resultados del informe de un investigador privado en el que libra de toda responsabilidad a policías de Ubalde por su respuesta, por su respuesta, sí, por su respuesta a la masacre en la escuela primaria Ruado. La entrevista en un par de minutos.